¿Funciona o no funciona el Hot Sale, Juan de Avila? ¿Debo de comprar o no debo de comprar en internet en estos momentos? Bueno, si necesitas un iPad, sí lo debes de comprar y el Hot Sale y Amazon México es el mejor lugar. ¿Sí hay ofertas o son puras mentiras? No, la neta, este sí está muy barato. ¿Te está pasando un cheque Amazon? Eso sería fabuloso, pero desafortunadamente no. ¿Y por qué los promocionas tantos, Juan? Porque mi función en esta sección es ver qué aparatos tecnológicos puede conseguir la gente. A un buen precio. A ver. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. En este miércoles 31 de mayo de 2023 tenemos un... Público. Público de lujo. Ajá. Vienen del Instituto Garmin. Darwin. Darwin. ¿Qué dije yo? No sé. Ah, bueno, Instituto Darwin de Educación Activa. O sea, IDEA. Y ellos tienen la, no tan buena idea, de quererse dedicar al periodismo. ¿Cómo la ves? No, es que se dediquen al periodismo. ¿A qué hora te levantas, José? Cuatro y media de la mañana, levántate todos los días. ¿Sí la arman o no la arman? No, dicen que no. Ya desde ahí empezamos mal. Esa es la parte que nadie ve, ya también les expliqué del látigo. ¿Cuál es el látigo? No te hagas. Cuando sale mal la nota, no la mandas a tiempo al grupo o está mal redactada. Hay castigo. El látigo está ahí afuera, en la azotea, se serena el agua. No, antes sí te golpeaban mucho y ahorita no por los derechos humanos. En cuanto empiezas a sangrar o cinco latigazos es lo que se hace y ya después de eso te dejan de golpear. No, pues la verdad, súper honrada y agradecida con esta visita de tantos. Es que me dijeron, queremos conocer a Juan de Ávila. Queremos que sea un miércoles de tecnología para conocer a Juan de Ávila. No lo sé, así me dijeron. ¿Es cierto eso? ¿Sí querían conocer a Juan de Ávila? Todos dicen que sí. Pueden decir que sí para que la gente se escuche en radio porque, pero bueno. Sí. Sí. ¡Órale! Mira, pues ahí está. Bueno. Pues espero no decepcionarlos porque sí, no era como que se iban a perder de gran cosa. Hoy, aparte de saludar a los alumnos de IDEA, te quiero platicar de el Hot Sale de Amazon México. Tiene un iPad. ¿Funciona o no funciona el Hot Sale, Juan de Ávila? Pues sí. ¿Debo de comprar o no debo de comprar en internet en estos momentos? Bueno, si necesitas un iPad, sí lo debes de comprar. Y el Hot Sale y el Hot Sale y Amazon México es el mejor lugar. ¿Sí hay ofertas o son puras mentiras? No, la neta, este sí está muy barato. ¿Te está pasando un cheque Amazon? Eso sería fabuloso, pero desafortunadamente no. ¿Y por qué los promocionas tanto, Juan? Porque mi función en esta sección es ver qué aparatos tecnológicos puede conseguir la gente a un buen precio. A ver. Entonces, me encontré este iPad. Es un iPad de 2021, pero sigue soportando la actualización más nueva de iPadOS. Entonces, este les puede durar 4 o 5 años más. Y el precio de verdad, ¿cuánto crees que cueste? Es el de 64 GB con Wi-Fi de 10.2 pulgadas. ¿Un iPad más o menos? ¿Qué? ¿4 mil pesos? No. ¿Cuánto? No, si su precio normal es de 9 mil. No, pues no sé. Está en 5 mil 799 pesos. ¿Ves? ¿Casi latino? Sí, casi. Este, está en 5 mil 800 pesos, números redondos. Es un iPad de 10.2 pulgadas. Es Wi-Fi, es de 64 GB. Más, este, más que suficiente para realizar cualquier actividad de... Escolar. Primaria, secundaria, prepa. A lo mejor para una ingeniería no te funciona. No creo que corra AutoCAD o aplicaciones muy pesadas. Pero, si alguien que nos esté escuchando necesita o está interesado en este iPad, que lo vende Amazon. Si me mandan un WhatsApp, les mando el link de directo de Amazon para que no vayan a caer en una página piratona o algo y les vayan a robar su lana. Mi WhatsApp es el 6677967719. Ahí estoy a sus órdenes. Y bueno, esos sí van a comprar un iPad. Y si ya tienen uno o tienen una computadora o tienen algún problema con su equipo de tecnología, también les recuerdo que yo trabajo en Compudipod. Y ahí podemos solucionarles cualquier problema tecnológico. Igual, si me mandan un WhatsApp, yo con mucho gusto les mando la ubicación de la oficina, que estamos ahí en las quintas, en Culiacán. Mi WhatsApp es 6677967719. ¿Cómo la ves? Muy bien. Oye, nos están mandando mensajes aquí, Juan. Salúdeme a Juan, futuro diputado. Pero, ¿por qué quieren meter a mí en ese negocio? No sé, desde ayer empezó, empezó desde ayer este tema de que todos te quieren impulsar a una candidatura. Fíjate que más que diputado, lo que sí me gustaría hacer, y ya lo hemos platicado, es proponerle al gobierno del estado la creación de la dirección general de una división antifraudes en internet. Porque hemos visto tú y yo en los últimos dos años como las familias sinaloenses se ven severamente lastimadas en su economía porque caen en fraudes en estas empresas magníficas de dame un peso y te doy cinco. No es dame un peso, Juan, dame cien mil pesos. Dame cien mil y te doy trescientos mil y entonces funcionan los primeros dos, tres días, los primeros dos, tres meses, los primeros dos, tres años y después les roban. Y hemos visto, de verdad, hemos sido testigos todos de estos superfraudes. Eso sí me gustaría hacer, estar a cargo de una dirección general de antifraudes, pero se tiene que hacer un chorro de cosas para que eso funcione. Para empezar tendría que tener presupuesto, porque si gratis no me gusta trabajar. Y para seguirle tendría, me gustaría que tuviera, como estamos en la hora de las complacencias, pedir no empobrece, que tuviera un vínculo directo con la Fiscalía General de Justicia, porque si imagínate un acto acá muy espectacular donde llegas y revientas una oficina donde tienen las computadoras y donde están viendo cómo fraudear a la gente y llegas con veinticinco elementos de la Fiscalía todos encapuchados, agarras a cachazos a todo mundo y desbaratas esa célula. Derechos Humanos te meten un broncón, pero con dos o tres que revientes ya nadie lo vuelve a hacer. Bueno, nos dicen buenos días, una de las secciones más provechosas del noticiero con Juan de Ávila. Gracias. Los mochis, nos dicen Juan de Ávila, te invitan a unos mariscos. Si me contacta con alguien que me pueda vender dos boletos para el concierto de Luis Miguel. ¿Siguen con los conciertos de Luis Miguel? Es que los boletos de Luis Miguel ya no hay. En México se acabaron a los 15 segundos y seguramente habrá grupos de Facebook o lugares donde los revendan en Instagram. Pero, pues eso no se lo puedo recomendar porque no sé si en verdad le van a entregar sus boletos. La verdad es que... Si consiguen los boletos te dan unos mariscos. Me encantaría. Ayer le mandé un mensaje al hermano Luis Miguel y me dijo... ¿Es tu amigo el hermano Luis Miguel? Me sigue en Instagram, somos amigos. Tenemos un amigo en común, que es Juliana Ved. Y me dijo que sí, o sea, que para México ya no hay. Ticketmaster, que era la página oficial, es la página oficial que vende sus boletos. Se agotó. Hay boletos para el evento del 15 de septiembre que va a ser en Las Vegas, pero ayer estuve en los precios. Hay boletos desde 3 mil, 4 mil, 5 mil hasta 8 mil dólares. Entonces, pues sí está medio caro. A ver, aquí los de idea, ¿pagarían ustedes un boleto de Luis Miguel? ¿De cuántos dólares? Pues de 5, 6, 7, 8 mil. ¿Sí? Hay algunos que sí. Voy a hacer una encuesta, eh. Mejor hacer una copenacha. No, voy a hacer una encuesta aquí. A ver, ¿quién pagaría que 5 mil dólares por ver a Luis Miguel? Una sola persona nada más. Estoy con ellos, eh. Sí, sí. Yo ni 200 pesos pagaría para ver a Luis Miguel. No, pues ahí está en Spotify. Sí, ¿verdad? Y está gratis. Y digo, debe ser un espectáculo y un evento bastante bonito. Pero sí, los boletos para México ya no hay. No hay, ni le busque. Ni le busque porque puede caer en alguna casa. El fraude. Ahora, si este Radio Escucha encuentra alguna página que aparentemente le va a vender boletos, lo que sí puedo hacer, con mucho gusto, y aunque no me invite a los mariscos, es que me manden la información de la página y podemos investigar a ver si es neta que ellos tienen boletos. Juan, cierra el negocio y vete por una curul. Ay, no. Ciérralo ya, Juan. No, no. Lo de hoy es ser político. Dicen que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error y puede que tengan razón. Pero no, nunca cerraría mi chancar. Pues es lo único que sé hacer, arreglar computadores. Bueno, soy más bueno para descomponerles que para arreglarnos. Juan, pues muchas gracias. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace falta escucharnos. Y a nuestros amigos del Instituto Darwin de Educación Activa IDEA por esta maravillosa visita. Qué buena onda. Todos son tus fans. Pues muchas gracias. A eso vinieron a verte. Muchas gracias. Pues me halaga. Me halaga. No creo merecer eso, pero muchísimas, muchísimas gracias. Te acabas de convertir en la sección favorita del noticiero de Luz Noticias. Eso me halaga aún más. Bueno, gracias Juan. Nos escuchamos en unos momentos más. Gracias a ti, José. Quédense a la gente, dice, porque eso sí está bien. Quédense a la gente, dice, a las 8.20 de la mañana. En unos momentos más, en unos minutitos más. Tenemos que ir a un corte comercial y regresando más información. Estamos en Luz Noticias. Gracias al Instituto Darwin de Educación Activa que estuvo aquí con nosotros. Corto y volvemos. Gracias.